Buenas noches, una media hora atrás aproximadamente, se produce un accidente de tránsito, una camioneta colisiona con un chico que iba en bicicleta, acá en la zona de calle Selim, apenas pasa Paunero. Lamentablemente tenemos de que la persona ha fallecido, el joven que vive en bicicleta, obviamente. Bueno, ¿está confirmada ya la identidad del chico? Sí, sí, la identidad de él está confirmada, va a haber que hacer todas las medidas que está realizando la fiscal que se ha hecho presente, la doctora Florencia de Diego, y se están realizando las medidas, la persona de la camioneta ha sido aprehendida, ha sido trasladada al hospital para hacer los dosajes de alcohol que se solicitan, y bueno, la fiscal va a seguir, continuar con las medidas de rigor de estos casos. ¿El chico iba en bicicleta? Sí, el chico iba en bicicleta, aparentemente hay que verificar, pero estaría saliendo de sus estudios de un establecimiento de la zona. ¿Por dónde circulaba? ¿Por qué arteria circulaba el chico y por qué arteria circulaba la camioneta? Bueno, lo que tenemos claro es que la camioneta circulaba por Iselín de norte a sur, y hay que ver en qué circunstancias, sobre el lateral este de la calle, es que produce la colisión directamente al chico y a la bicicleta, obviamente. El protagonista principal sos vos.